Centenares de personas permanecen fuera de sus hogares debido a las intensas precipitaciones de los últimos días que provocaron la crecida de ríos y arroyos, siendo los departamentos más afectados 33, Durazno, Río Negro, Florida, Maldonado, Tacuarembó y Colonia. A esta hora, en tanto, según el último reporte del Sistema Nacional de Emergencia, permanecen cortadas las siguientes rutas. En Florida, las rutas 40 y 42, en Rocha la 14, en Durazno las 6 y las 100, en Colonia la ruta 97, en La Valleja las rutas 40 y 108, en Paisandú la ruta 4, en Soriano las rutas 14 y 95 y en Maldonado la ruta 73. Pero además se prevé lluvias copiosas para 16 departamentos del país hasta la hora 19 de hoy. 11 departamentos están bajo alerta naranja y otros 5 bajo advertencia amarilla por los mismos fenómenos.